¡Ahhh! ¡Los muertos! ¡Equiel y Churche! Estamos en un nuevo vídeo y hoy, chavales, hoy, madre mía, hoy... Hoy estamos, chicos, en un minijuego de esos random que a vosotros os gustan, de esos de puertas que te llevan a un cofre totalmente aleatorio Y hoy, claro, vamos a jugar con el cofre legendario y el cofre normal de toda la vida Entonces hoy se va a enfrentar un pirata y un ninja, van a ir a un templo y van a ver qué loot se llevan para enfrentarse entre ellos ¿Quién creéis que gana? ¿El pirata que soy yo o el ninja que es Emilio? Dejadlo en los comentarios antes de ver el vídeo Y, chavales, espero que os guste muchísimo, apoyadlo con un pedazo de like porque a los 25.000 likes os voy a poner el link del mapa porque lo he creado yo en la descripción Así que hay que apoyarlo a tope, chavales Y también suscribíos, obviamente, y el código ELCHURCHES en la tienda que, ojo, tengo que mandarle un saludito a Dani Fernández Que se ha comprado esa dama roja con el código ELCHURCHES Así que un saludito y un beso en la frente siempre Así que, chicos, lo dicho, espero que os guste mucho el vídeo, os dejo con él Disfrutadlo porque me he echado unas risas increíbles Y además, después de la derrota del Madrid, vienen bien, chavales, para los que seáis del Madrid Si sois del Barça, pues pasadlo bien un rato más Y nada más, dentro vídeo Vale, Emilio, mira, a ver, hemos venido a este templo, ¿vale? A este templo maya, a este templo... A mí me gusta este... Ya empieza con las palomitas, tío Es que... Vale, mira, te voy a explicar, ¿vale? Hace, o sea, desde el año 1300 hubo un templo Vale, mira, a ver, Emilio, mira Hay 10 puertas, ¿vale? Aquí abajo hay 9 Y la de arriba aquí hay 10 Porque he contado mal y la he tenido que construir Bien, bien, me gusta Me gusta Porque se ha retrasado también Pues vale, Emilio Detrás de cada puerta O hay un cofre normal que te puede tocar un mojón pinchado en un palo Bien O algún que otro cofre legendario que ya sabes Que te toca arma legendaria Pero hay algunas puertas Que hay una trampa Y, bueno, pues la trampa sirve para joderte un poquito Básicamente El minijuego va a consistir, Emilio, en elegir números ¿Vale? Ya sea con esto o haciendo un piedra, papel, tijeras Bueno, si hacemos el piedra, papel, tijeras Quien gana, elige el número O le elige el número al contrario, ¿vale? Lo que él quiera Vale, vale, vale Así que, bueno, van a ser 5 puertas para cada uno Emilio, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Con el número primero? ¿Con el número aleatorio? Venga, el número primero, va Vale ¿Quieres ser tú el primero en pillar un arma, un cofre? Sí, yo primero, ¿eh? Abro la lata Dos ¡Bravo! El finquique En el medio Vale, tienes que partir, Emilio Uy, uy, uy Creo que lo legendario Vale, 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 vale Vale, vale, vale Y el de arriba que no se vea Madre mía ¡Babro, eh! ¡Oh, oh! ¿Qué te ha tocado? A ver Mini escudo Fusil de asalto y piedra Ojitos, ¿eh? Ojitos Porque hoy, chavales Es el primer minijuego que hacemos En un PvP Construyendo Así que los materiales van a ser importantes ¿Ya te estás metiendo el escudo, Killo? Sí, sí, ya, ya Vale, nos hemos cargado esta puerta Eh, el problema Va a ser el de arriba Vale, vale ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Mire! ¡Eh! 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 Me cago en todo ¡Eh! Se ha visto lo que hay dentro Así que esta la dejamos para el final A ver que le toque Bueno, mira Vamos a hacer una cosa, Emilio El que saque el número más alto Se queda esta puerta, ¿vale? Ah, ¿el 10? Sí, el 10 Porque hemos visto que hay legendaria Venga, vale, vale Venga, eh Una, dos y tres Esta es para mí Vale ¡No, no, 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 no! Me va a tocar otro 0 Y esta es para ti, Emilio ¡Cuál! ¡Calla, tío! ¡Qué asco! ¡Un tres! ¡Un tres! ¡Qué asco de verdad, tío! ¡Un tres! ¡Qué asco! Vale, Emilio, a ver A ver, a ver, a ver Espérate ¿Por qué? ¿Con las trampitas? A ver, eh Confro legendario ¿Dale? Sí Una minigun ¡Oh! No me lo puedo puto creer, Emilio Mira esto ¡Cómo brilla! Y un escudo O sea, te has puesto a 100 de vida Vale, ahora las dos siguientes puertas van a ser para mí, Emilio Tampoco te motive ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! Vale, vale, vale Piedra, papel, tígeres, te elijo yo un número Venga Una, dos ¡Pero, espera! Una ¡Venga! Dos Y tres ¡Vamos! He ganado Vale Voy a elegir la número ocho Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo sabe No, yo no sé nada Yo sé que el número ocho Es el único número Que Cambiándolo de lado Significa todo Pero si lo cortas por la mitad Significa nada Así que Es una... ¡Uy, te acabas de comer! ¿Por qué? ¿Hay trampa? ¿Por qué me he comido? ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto qué es, tío? ¡Hostia, yo quiero esto! ¡Es legendario, Emilio! ¡Es legendario! Quiero esto en mi vida, eh ¡Oh! ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? ¡Oh! ¡Uy, mamá! Mira, voy a coger lo último, Emilio, mira ¡Uf! ¡Uy, mamá! Y esta acá dorada Encima, mira Dios, quiero una usafía, eh Vale Siguiente... Siguiente... Siguiente puerta A ver cuál cojo, eh Me voy a coger la Toria esta, eh Me voy a cogerle arriba ¡Uf! El 7 Vamos a ver, Emilio, eh Vamos a ver, Emilio No me... No me... No me... ¡Oh! ¿Te poleo? ¿Qué eres gafé? ¿Qué eres gafé? ¡Hostia! 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 ¡Mira esto! ¡Mira esto, tío! Aquí me puede tocar una vaca de escudo, chaval Hostia, Emilio, es gigante, eh ¡Vámonos! Es que, claro, este templo tiene muchos tesoros, chaval Mira el tesoro que es, Emilio ¡Mira el tesoro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es el arma? ¿Esto qué es? Emilio, este es el arma que tiene un 101% de probabilidades que te salga en un cofre en el Battle Royale Así que, bueno, mira, tengo un pedazo de arma Vale, Emilio, eh Vamos a ver Un número para ti ¿Lo hacemos aleatorio? Eh, piedra, piedra, papel, tijera Quien gana, elige Y el que gana, ahí está ¿Yo te lo elige a ti o tú a mí? Vale, no, tiene que ser para ti esta puerta ahora Vale, vale Venga, una, dos y tres ¡Hostia! ¿Papel? Papel Papel Vaya tela Venga, eh Una, dos y tres ¿Vamos? Bueno Tijera, tijera Madre mía, hacemos un poco de acuerdo Están conectados el ninja y el pirata, loco Venga, eh Una, dos y tres Puerta ¡Vamos! Vale Bueno, vamos, en verdad es aleatorio Elige tu número Voy a elegir el tras ¿El tras? El tras El tras ¿Ave Emilio? ¡Ay, el tras! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! Legendario, Emilio Vamos Te lo voy a partir ¿Tia? ¡Vamos! 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 El cofre legendario troll, chaval Vaya caquita, tío A alguien le tenía que tocar Y ha sido a ti Así que Cofre caquita Cofre legendario caquita Vale, Emilio Vale, Emilio Eh, te queda otra, ¿no? Me quedan dos El 10 es el mío, ¿no? ¿Sí? Ah, te quedan dos Vale, vale, pues entonces a mí Vale, vale Corta Va Vale, Emilio Ahora me toca a mí ¿Qué hacemos? Venga Un aleatorio Venga Chaval, qué suerte Ojo ¡Oh! Legendario, legendario, legendario No, 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 no Legendario No, 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 no No, 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 no No hay trampa Vamos, Emilio Mira, lo voy a dejar A 50 de vida, Emilio ¿Te la paga? Estoy a un picazo, ¿eh? ¡Otra, tío! ¡Otra! ¡Mira esto! ¡Mira esto! No puede ser, tío Qué suerte tengo Tengo la suerte del babuleo Después dice, no, yo no tengo suerte Claro Vale, nos quedan dos a cada uno Queda la nueve La una, la dos y la cuatro Así que Emilio, elíjela ¿Te la elijo yo? Venga, vale La número uno La número uno La número uno No puede ser A ver Emilio, yo usaría la grieta Yo usaría la grieta para partir la trampa O entrar, que la arrosco yo, mira Qué pedazo de arma, ¿no? Qué pedazo de arma has dejado tu espalda La voy a ver Mira, he cogido la verde, eh Vale Emilio, queda la dos La cuatro y la nueve, elígemela La nueve La nueve, la number nine Así de rápido A ver Joder, tío, no No puedes ser Venga, eh Tres, dos, uno Pimpán, toma las gasitos Bueno, bueno Podría ser peor, eh Vale Vale Bueno Me voy a pillar esto Me voy a quitar la lava por los mini No sé yo Vale, Emilio Ya solo quedan dos La dos O la cuatro, Emilio Vale Piedra, papel, tijera Venga Y el que gana Elige su número Venga, eh Una, dos Y tres Espera Vamos Papel Piedra No puede ser Ah, no He ganado yo He ganado yo Sí El do, el do, que es número par Bueno, lo puedo también Número par, tío Número par Número par Tú sí que eres un número par Ojo Hostia, tú A ver Eh, ¿me puedo disparar? Ah, vale, sí Ahora sí Vale, le voy a dejar A A 71 de vida Emilio, ¿dónde está? ¿Emilio? Y me lo encuentro aquí llorando ¿Ah? Madre mía, Emilio A ver ¿Ahora dónde te has metido? Emilio, no te veo, eh Mira Estoy llenando la fuente Con mis lágrimas Mira Oye, bicho Pues la llena entera, eh Mira Vaya luz Me acabo de montar, chaval Bueno, a ver A ti te cae el número 4, Emilio Confiaré mucho, eh Hostia, ¿so qué hay, Emilio? Oh, ¿hay trampa? No, pero Vaya trampa Tío, no, tío No tengo ganas de abrirlo Tío, no quiero, tío Vale Te ca... Hostia, tío Qué puta risa, Emilio Hoy no es tu día, eh El Madrid vierte Mira, voy a dejar la grieta, tío Te he buscado una mierda Estas son El loot de cada uno Vale Vamos a hacer Un Un bocinazo Vamos, vamos Ahí está Pirata versus ninja Vale Emilio A ver La cosa Es que Este va a ser el primer PvP Construyendo Por eso no hay tanta construcción Ni nada Sino que vamos a tener que ir construyendo nosotros Entonces Las balas no son infinitas, Emilio Sí Me ha precajado Por lo tanto tienes Que hacerlo bien Así que, Emilio Si estás preparado Es el primero que llegue A tres skills Bien Y es El ganador ¿Vale? Tres Dos Uno Empieza el espectáculo, Emilio Ay, ay que me estoy dando yo Ay que me estoy dando yo, Emilio Vamos Ay que me estoy dando yo, Emilio Espera un momento Que le acabo de cagar Vamos Emilio Vamos Vamos, vamos chavales Que no confiaba en mi Porque yo sé ¿Cómo la puedo cagar tanto? Emilio Yo creo que podemos replantearlo ¿No? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Carlito! Madre Vale ¿Vale? Emilio, déjame ¿Dónde estás, tío? Qué peor pesadillo No Vamos Ay no Su señor Vale, te la he liado ahí Te la he liado ahí Sí, sí, sí Vale, 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 vale Vale Lo que pasa es que esto Ha quedado menos No No puede ser Tío Emilio Emilio, déjame Emilio, déjame Emilio, ¿estás guiándomela? ¿No? Emilio Que me quedan pocas balas, Emilio ¡Ay, Emilio! ¡Ay, Emilio! ¡Ay, Emilio, que te puedo ganar! ¡Ay, Emilio, que te puedo ganar, Emilio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, chica, Romo! ¡Ay, chica, Romo! ¡Ey, él está más arriba! Emilio No sé cómo lo he hecho Pero Epic Win Ha sido el combate Yo creo que a partir de ahora Todos los minijuegos Va a ser con construcciones Porque era súper épico, tío Y está mucho más competido Pero bueno Al fin y al cabo Tenía yo un mejor look que tú, Emilio Hay que decirlo La verdad Pero guapísimo el minijuego, chavales Que tendréis en la descripción Al llegar a los 25.000 likes Emilio Emilio, ¿qué tienes que decir? Eh, me ha aguchado un montón, eh Y quiero mi revancha, eh A mí me gusta la gente que quiere revancha, Emilio Así que ven, ven, ven aquí En plan de amistad Ha sido el pirata el que se ha llevado Ese escopetazo Ha sido el pirata el que se ha llevado El cofre legendario de este templo, ¿vale? Los ninjas no han ganado otra vez Pero habrá más minijuegos Habrá más historia De este enfrentamiento pirata versus ninja Lo sabremos en los próximos episodios Así que, Emilio Espero que te haya gustado mucho Jugar conmigo ¡Dios, cari! ¿Qué? ¡He perdido! No llore más Hoy ha llorado más que el Madrid, tío Sí En si trincha, tío En si trincha Bueno, chavales Espero que os haya gustado muchísimo Más de 30.000 likes para más Suscríbanos en lo que no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!